El venir a jugar para bravas no nada más es venir a ponerte la camiseta y salir al campo. Las jugadoras han sabido hacer un grupo muy unido, o sea, si tú las ves fuera de la cancha, fuera de los entrenamientos, conviven mucho entre ellas. Entonces, ese tipo de cuestiones extracanchas hacen que en la cancha se vea un grupo que se la parten unas por las otras, porque al final de cuentas son más que compañeras de trabajo, son más que compañeras de equipo, son amigas. Y yo creo que esa gestión que han podido hacer Oscar y el cuerpo técnico de saber llevar al grupo a algo extracancha, yo creo que es un factor muy importante. El otro, pues sin duda, es Oscar y su cuerpo técnico, que han sabido proyectar una manera de juego que las jugadoras creen en él y le entienden. Entonces, para ellas, al momento de que pisan la cancha, saben perfectamente a qué entran y cuál es su función dentro del once que está dentro de la cancha. Entonces, saben muy bien a qué jugar y cómo hacerlo, y eso les facilita a ellas, porque al final de cuentas el tener claro cuál es su función les facilita hacerlo de la mejor manera. El involucramiento de los dueños, de la directiva, ha sido también un factor muy importante que ha hecho que el equipo sienta que verdaderamente no está siendo un equipo por requisito de la liga, sino que es un equipo prioritario, no nada más para la institución, sino para la ciudad, porque como tú sabes, el tema de la mujer aquí en Juárez ha sido un tema muy golpeado históricamente. Entonces, el tener a unas guerreras ahí representando a la ciudad es algo que a nosotros nos llena mucho de orgullo y para nosotros es muy importante. Obviamente, teniendo una mujer presidenta al frente de la institución, pues también eso nos genera un compromiso adicional, el comprometernos con este equipo. Yo me acuerdo, pues éramos un equipo que tuvo cinco puntos hace algunos años. Después llegó Mila. Mila, la verdad es que le dio un levantón al equipo importantísimo. El traer a Mila también fue un factor muy importante y muy interesante, porque en ese momento David Fletch, que era el director deportivo, me comentaba, me decía, es que no quiere venir, o sea, prende la tele y prende Google y se pone a googlear lo que dicen de Juárez y le da miedo venir acá. Entonces, ha sido algo que involucra a mucha gente, porque el convencer a alguien como Mila para que haya dejado España y se venga a México y especialmente a Juárez, pues involucró a mucha gente para poderla convencer y eso abrió muchas puertas, porque incluso Oscar, cuando le hacemos la oferta, con la primera que habla para ver si se viene o no se viene, pues es con Mila. Entonces, ahí se ha desencadenado una cadena positiva que ha hecho que se puedan generar este tipo de relaciones con gente que no es necesariamente mexicana y que nos permite un poquito más ir a buscar talentos fuera de las fronteras de México. Pues también ahorita, Oscar, no sé qué porcentaje, pero sí a lo mejor la mitad de su cuerpo técnico también es de España. En el equipo barronil también tenemos españoles, está el entrenador de la Sub-23, también es español. Entonces, como que se ha generado una sinergia muy bien, muy padre, con gente que no es de México, porque ya la gente empieza a hablar de Juárez de otra manera. O sea, ya ven que lo que dice la prensa muchas veces en las noticias, pues sí, así era Juárez hace unos años, pero Juárez hoy es otro y la verdad es que la gente que llega a Juárez se siente muy a gusto. El venir a jugar para Bravas no nada más es venir a ponerte la camiseta y salir al campo, es venir a introducirte a la comunidad, a conocer lo que es Juárez. Incluso tratamos muchas veces de llevarlas a conocer otros lugares de la ciudad, centros comunitarios, escuelas, las maquiladoras, para que vean lo que representa la ciudad y para que vean a quiénes están representando cuando se ponen esa camiseta. Entonces, sí es algo que, sobre todo para los dueños, es muy importante que la gente, un factor que buscamos mucho cuando hacemos una contratación es que la jugadora quiera venir. No queremos gente que no quiera estar aquí en Juárez. Entonces, es muy importante que, y siempre hablamos con las jugadoras, que cuando vienen a representar a Bravas, vienen a representar a toda una ciudad y es muy importante para nosotros que conozcan esa ciudad para que sepan a quién están representando. Porque sí, la historia de Juárez ha sido muy golpeada, pero también Bravas ha sido gran parte del cambio que se le está dando a esa narrativa de Juárez y de que ya cuando se hable de la ciudad de Juárez se hablen de cosas mucho más positivas y las Bravas tienen que estar ahí encima como una de las cosas prioritarias y de las cosas que verdaderamente hagan que se hable de Juárez de una manera positiva. Tenemos, de hecho, de las mejores entradas de toda la liga. Y mira que nosotros nos regalamos los boletos. Todos los boletos son pagados. Incluso tenemos ya bonos femeniles para toda la temporada. Y sí, se ha generado una dinámica muy padre en los partidos. Cuando termina un partido, ganemos, perdamos o empatamos. Siempre las jugadoras se acercan con la gente, se toman fotos, conviven con ellos. Entonces, y era una cuestión que aquí la gente de seguridad me decía es que es muy peligroso y tenemos que evitarlo y tenemos que ya no se acerquen. Pero no, o sea, a final de cuentas es algo que se dio orgánicamente y que es parte de ir al estadio a ver a las Bravas. Ese evento de terminar el juego, tomarte la foto con las jugadoras en la cancha y luego también ya cuando se terminan de bañar las jugadoras y de cambiar y que salen por el vestidor, también ahí está la gente esperándolas y también es otro momento donde se hace una convivencia muy importante entre los aficionados y las jugadoras. Entonces la gente sabe que el ir a un partido de Bravas no es nomás ir a ver el partido, sino es ir a un evento de convivencia con el equipo. Entonces eso ha hecho que la gente las acompañe en los partidos y te digo, también en todas las actividades que se hacen durante la semana. Sí, mira, afortunadamente hemos renovado al 90% del plantel. Entonces era una de las, de lo que no nada más Oscar, sino las mismas jugadoras pedían. Es decir, no necesitamos tantos cambios, necesitamos reforzar a lo mejor dos, tres posiciones, pero tenemos que conservar la base del equipo que tenemos actualmente porque es un equipo que está completo, que está comprometido, que sabe lo que juega, que sabe lo que representa. En el último partido y en la última serie contra Tigres, pues casi hacemos ahí la voltereta y nos quedamos con esa espinita, ¿no? Entonces todas quieren, se acabó el juego y todos decíamos, ya queremos que empiece la siguiente temporada, porque ya estamos listos, porque el equipo está fuerte, el equipo está completo. Entonces, junto con Oscar, estamos viendo esa posibilidad de tres refuerzos a lo mucho, pero lo principal ya se logró, que era renovar a la base de la plantilla, que te dio casi el 90%, y estar listos para lo que viene el torneo de apertura, que sin duda, no tengo la menor duda de que Brava va a estar ahí como protagonista. Gracias. 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 Gracias.